A sangre fría A sangre fría rabeo sobre esta melodía ¿Y quién diría que mis producciones serían desconocidas? A sangre fría rabeo sobre esta melodía ¿Y quién diría que mis producciones serían desconocidas? A sangre fría no descanso ni en la noche pa' grabarlo en el día ¿Y quién diría que todavía estaría donde él también estaría? Hace años que nació esta manía de soltar mi artillería en batería Siempre real en la vía, él da real que me guía Esta es mi era, no hablo tonteras ya el que quiere y garra tome garra En un viduvera solo rabean en Ciudad de Veras Y canto reggaetón solo espera que el lono de veras ¿Por qué esperas que con este rompecuello de gente cuelas? Tengo llega, por lo tanto tengo escuela Con mi esquema al sistema de terreno solo visten los hijos de perra Producciones desconocidas, el emblema de quema Desconocido hará vena que el backflow de la pena Buena, cuidado que rompo tu colmena Llámame, vada negra por meterme con tu perra Aunque sea Lela No entones que lleno o con humo Mis pulmones volando como aviones No hay que controlen los controles como De conocidas producciones Ok Si, come and see people street Haciendo free, en mi vida amplia Que no demuestra habilidades Que tengo sobre el beat, con estilo Skill desaparece y tu bling bling En la metropolis, como we En la metropolis, me cago en la poliz En la muralla, la matiz Desarrollo mi motriz, como Cacaroto, el level key Tengo mas misterios que ese, el fin Estilo doble filo, como sable Drake y Ril, siempre real Y no doble standard, como un casco De civil, en la mira, mi misil Por kill Eléxica, brica, replica Con ira, rimas que tira, te tiene enemiga Calle toman fina, tu ya no respira, sonrima La ciudad que suelta mi mente suicida A sangre fría A sangre fría, rabeo sobre esta melodía ¿Y quién diría que mis producciones Serían desconocidas? A sangre fría, rabeo sobre Esta melodía y qué diría Que mis producciones serían desconocidas A sangre fría A sangre fría